¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. El otro día fuimos Lisette y yo a cenar a un lugar que está en un segundo piso. Este restaurante se llama ASEAN YUNGLE. Está muy bueno. Si les gusta la comida china, es un excelente lugar. Pero como no es comercial del ASEAN, les voy a platicar qué fue lo que pasó. El clima estaba muy agradable y por eso decidimos sentarnos en una de las mesas que están en la parte de afuera. Y estaba volteando hacia abajo que es el malecón nuevo o ahora se llama Boulevard Salinas de Gortari. Bueno, no sé. El hecho es que es esta calle principal que está fuera de Forum. Y me di cuenta que la vista que tenía de ahí pues era prácticamente la misma que pudiera tener con un dron. Entonces puse la cámara, la dejé grabando un ratito. La gran mayoría de los carros que están ahí estacionados, es más, todos los carros que caben ahí estaban estacionados en la línea amarilla. El tránsito nunca pasó, nunca se dio cuenta o lo saben y no les importa o a lo mejor están arreglados con el dueño del edificio. No sé. Lo que sí es que quiero que vean la cantidad de carros que no respetan el paso peatonal a la hora de llegar al semáforo. Vénganse. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.